Música Dímelo mi gente sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Gran Turismo Aquí les habla Didier Linares Y en este video lo que vamos a estar haciendo es Presentando la nueva Mitsubishi Eclipse Crossover Me encuentro aquí en el dealership Marks de Mitsubishi en la ciudad de Albuquerque Y estábamos cerrando negocio con uno de los vendedores de aquí de este concesionario El muchacho se llama Eric y la verdad que nos ha estado tratando con mucho profesionalismo Y muy amable el muchacho así que voy a estar poniendo la información de él aquí en el video También voy a estar poniendo la dirección de este concesionario Por si ustedes andan en el área de Nuevo México y andan buscando un nuevo Mitsubishi Así que antes de que empecemos les quiero enseñar Va a ser esta camioneta, esta es la Eclipse Crossover Ahora yo entiendo de que esta camioneta ha estado recibiendo mucho odio Ya que es la camioneta que pues ahora tiene el nombre de Eclipse Después de que Eclipse fue un automóvil deportivo legendario Ahora Mitsubishi lo ha decidido convertir en esta camionetilla familiar Esta es la 2019 Eclipse Crossover Pero quiero darle una chanza Y quisiera que todas las personas que me están viendo por medio de este video También le den una chanza Vamos a ver la tecnología que tiene este automóvil No he tenido la oportunidad de verlo mucho ni por dentro Así que en este video vamos a descubrir todos los detalles que tiene Y vamos a ver al final Si en realidad aunque tiene el nombre de Eclipse Si todavía pues termina siendo una camionetilla más o menos buena Así que mi gente estoy muy emocionado por hacer este video Así que vamos a darle So esta es la llave mi gente Es una llave sencilla, normal El interior está bastante suave también Y vamos a prender esta bestia Esta bestia o si vos como si fuera un V8 que estoy prendiendo Eclipse Crossover Me gusta el color Esta es una SUV compacta La SUV más grande que tiene Mitsubishi es la Outlander Aquí como podrán ver pues tiene el pequeño motor 1.5 litros turbo Me gustan las luces aquí Chequense este detalle aquí Me gustan las luces Los rines también están bastante suaves Como se los digo y se lo vuelvo a repetir Esta es la 2019 edición limitada No tiene asientos de piel Tiene asientos de tela Aquí tenemos enfrente el dashboard Y nos está informando que pues todas las puertas están abiertas Tiene su transmisión automática Y aquí también la puedes poner en semi automática Tiene la tecnología de super all wheel control De que si estás deslizándote Va a empezar a buscar cuál llanta es la que tiene mayor tracción Y esa es la llanta que le va a dar todo el poder Si la otra se está deslizando mucho Entonces esa va a dejar de tener poder Y la otra va a tener más tracción El precio de este automóvil es de $27,000.515 Y pues supuestamente eso ya es con todas las opciones adquiridas Así que vamos a llevar este automóvil a dar una vuelta En este momento estoy manejando la Eclipse Se siente muy cómoda Y nuevamente me gustaría repetir de que este automóvil lo pudimos conseguir Gracias a Mark Mitsubishi Concesionario aquí en Albuquerque Se siente cómoda Se ve una camioneta cómoda y callada O sea aquí mi gente Si ustedes quieren controlar la pantalla Nada más la hacen con un dedo Con un dedo y se mueve la pantalla O con los dos dedos Puedes subir y bajar el volumen Ahí se va subiendo Me hubiera gustado que le hubieran puesto otro nombre Que no hubieran usado el nombre de Eclipse Porque pues tantos automóviles deportivos Que sacó Mitsubishi con el nombre de Eclipse Como el GSX AWD Turbo Como cuando también empezaron El GST también que es de la segunda generación Hasta los 3Gs Como el que yo tengo Son automóviles que han agarrado la atención de la gente Y las personas que los consideran como autos Proyectos Que les van a estar metiendo trabajo y dinero Y que después de la nada Vayan subiendo a la cuarta generación Ok allá se miran medio huevitos Y ahora pues esta camioneta No se puede considerar esta A la madre si viste ese choque No puedes considerar esta como una quinta generación Sino que como una camioneta Si ya no querían hacer Eclipse Pues hubieran dejado el nombre ahí En la cuarta generación Pero la verdad no pienso que este automóvil Merece tanto odio que ha estado recibiendo Mitsubishi simplemente está usando tácticas de compañía Se han dado cuenta que las SUVs Son las que se han estado vendiendo más Así que esto es lo que han estado haciendo Metiéndose más al mercado de las SUVs De las camionetas familiares Y ahora van a estar haciendo camionetas eléctricas Y por eso es que este automóvil Tiene un motor tan pequeño Porque también quieren estar ahorrando gasolina Las aplicaciones Teléfono Puedes sincronizar tu teléfono Audio Bluetooth Todas las cosas pues ya básicas Que tienen la mayoría de las camionetas En estos tiempos ahora Todo está aquí al alcance de las manos Para limpiar los parabrisas Lo estamos limpiando ahí Todo bastante fácil Tenemos también el botón de Ecomore Obviamente te da mejores millas por galón Te ahorra gasolina Pero aparte de esto Si ustedes andan en el mercado por una camioneta Son fanáticos de Mitsubishi Todavía se quieren quedar Esta camioneta Como les digo Es una SUV compacta No es No es Las que traen Las tres filas de asientos Si quieren esa Pues ya se tienen que ir con la Outlander Esta es más pequeña Si no tienes una familia tan grande Vamos a ver a los cuantos A las cuantas revoluciones por minutos Que entra el turbo Posiblemente el turbo empieza ya A activarse A las 2500 revoluciones Ahora estoy aquí En la transmisión Ya En modo Deportivo Se pudiera decir Se puede ir subiendo Cuarta Quinta Acelera Fácil Vengo en sexta Vengo como a 4000 Séptima Venía como en 4000 revoluciones Séptima Viene con una transmisión de 8 velocidades Rara transmisión CVT La verdad que No se esfuerza nada El automóvil Y esto es un problema Si tú vives en una ciudad Donde los highways son necesarios Si tienes que ir a madres Si vives en California Si vives en 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 Los Ángeles Donde te tienes que estar moviendo Incorporando No tienes que tener ese miedo De que Le tienes que estar Acelerando rápido La camioneta viene fácil Sin nada Ahorita veníamos escuchando Bastante sonido Porque traíamos el eclipse Y lo traíamos con el techo para abajo Convertible Pero pues aquí venimos Tú dime Dani ¿Y tú cómo vienes? Cómo Bien Relajado Relajado A gusto No se siente Se siente bastante cómoda La suspensión Pues eso obviamente No es una suspensión deportiva Es una suspensión más cómoda No como los autos deportivos Ahí se siente bastante Rígida la calle Porque aquí ahorita Habían bastantes hoyitos En la carretera No se sienten para nada Este automóvil Viene con 152 caballos de fuerza Y 184 libras-pie de torque Como podrán ver La acabo de poner en reverso Y también pues Tiene su cámara De reversa El sisi pita El sisi pita Vamos a pegarle Algo Y si le pegamos Y no pita Es porque no sirve Pienso que Mitsubishi Hizo un buen trabajo En esta camioneta Pienso que No merece Tanto odio Que le han estado tirando Pero ellos mismos Se lo buscaron Porque hubieran lanzado Esta camioneta Con otro nombre Y nada mi gente Espero que les haya gustado Este video Recuerden de suscribirse Esperen nuevos videos Porque vamos a ver Vamos a seguir buscando El Mitsubishi Rallyar Para mi querido amigo Dani Vamos a tratar de encontrar El Rallyar Porque ese es el automóvil Que él quiere Y lo estoy convenciendo De que se compra un eclipse No quiere Él quiere el Mitsubishi El Mitsubishi Rallyar Así que eso es todo mi gente Recuerden de suscribirse al canal Y nos estaremos viendo Después en un nuevo día Aquí en Gran Turismo Y Y Gracias por ver el video.